Transmitiendo ahora En vivo, desde Twitch Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Samurai Showdown de PS5 Ok, déjame ver si estamos vivo Let me see, guys Let me check If the connection Is good And hey Es a Inegar Yes, it's Fine Live on Twitch, amigos Samurai Showdown Me gustó el juego I like it So we continue fighting On this game Let me check if we Can fight Searching Por mientras AOMA AOMA Voy a omitir estos momentos Minerva 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 Bienvenido Vamos a estar Aquí estamos de nuevo con Samurai Showdown Me costó, me costó claro ese movimiento fallo de Haomaru Tomo fluye la sangre En vivo desde el canal de Twitch JGO Gamer 34 Live on Twitch JGO Gamer 34 Playing Samurai Showdown On PS5 Concluso ¿Dónde estoy esperando a un rival? En línea Victoria para Haomaru Al final volví con este Samurai Showdown Todavía no vamos al Ragnarok Que está pendiente Y la batalla con Thor Donde habíamos quedado En el stream del día Sábado En la noche Imbécils juegan con fuego Todos los tesoros del mundo Son míos Wow Mira el tamaño De los rival Airways ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y y y y y y y y ¡Oh! No me conformaría menos de un primer puesto. ¡Kamui Kotan! Ahí nos vamos. Buenas noches a todo esto. Hablando de juegos. Con Ani vimos el primer episodio. El primer episodio que vimos con Ani de The Last of Us en HBO Max. Bueno, Craig aquí en Canadá. Estuvo bastante bueno el primer episodio de The Last of Us. Con el actor chileno, bueno, el origen chileno. Pedro Pascal. Como Jodo. Me gustó el episodio, estuvo bastante bueno. Y en un episodio de extenso, en todo caso. Una hora, veintiún minutos. Yo tengo que verlo. ¿Qué hubo que hacer ese? Ese. Super ataque. Es muy bueno el episodio. No voy a dar spoilers para quienes no lo han visto, pero está bien fiel al juego. Está bastante bien hecho. Esto creo que se... Ani, Ani me contaba que se firmó en Skander y acá en Canadá. ¡UNCANARAS por Lo descanso! ¡Quitos de fanciendo! ¡Se張ados del Barrio! ¡No me contaba que no lo han visto! ¡La gente no se reen! ¡No me contaba que no lo han visto! ¡Nos en todos! ¡Sus! ¡Tien! ¡No me contaba que no hayan. ¡Vamos! Así que totalmente recomendable, 1 hora 21, duraba harto el episodio, pensé que iban a ser episodios más cortos, no sé, 20, 30 minutos máximo, pero es casi como la duración, es la duración de una película. Vamos a poder hacer eso muy bien. Muy anticipado, Omar. Esa es parte 2, la segunda parte lo jugamos en PlayStation 4 que teníamos acá, y en ese momento ni siquiera la habíamos hecho como una mantención, así que sonaba como turbida, como notarán a las consolas que no tienen una buena mantención. Sonaba como turbina de avión, entonces lo pudimos disfrutar tanto en esa oportunidad, teníamos que subir mucho el volumen, el audio del juego para poder escucharlo bien. Entonces no lo disfrutamos al máximo, pero ahora ya lo tenemos, ahora lo adquirimos el juego y lo vamos a jugar en PlayStation 5, la segunda parte de The Last of Us. O bien podríamos hacer también el primer juego y después el segundo. Muy entretenido ese juego también, me acuerdo si el segundo es del 2020, parece, 2020, 2021. Y ya tiene su tiempo el juego todo. ¡No! 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 Pero llega, ahí llegó. Mantuve la colección A los 1080p, a los 1080p, se vio mejor que a los 30 frames solamente, no lo puse a los 60 frames. Tendía a pixelarse de repente cuando dan movimientos muy rápidos. Es preferible sacar la conclusión de que mantenerlos y los 60 frames. Oh, que ataque es eso, ataque este problema en el 12 minutos. Aquí aparezco como Andres B, pero soy Jago. Jago Gamer. ¿Dónde vamos? Aquí. Vamos, vamos. Soy un aprendiz todavía, por si acaso. Sí, me han tocado rivales que ya dominan el juego bien. Es que bueno, en realidad si tú te metes al modo online ya es... Es que bueno, lo pez a los 20 minutos, ¡cuales! Bien, vamos a jugar. ¡Oh! ¡Oh, sebo! ¡Cuidado! ¡Lo asegure! ¡Lo asegure! Voy a asegurarlo con ese ataque aunque lo perdí, pero bueno. ¡Cuidado! ¡Oh! Me apagó con la misma. Ese ataque te quita casi toda la... Te quita toda la energía. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Nos! Por fin la primera victoria, los primeros 200 puntos. Cargará la revancha, porque es difícil encontrar revancha en estos juegos. Ese ataque te quita harto. ¡Hora! ¡Oh! ¡Qué gran muerte me cago! ¡Vamos de nuevo! ¡Ahí sí! Una victoria para el Chico Gamer con Haomaru. Hay que soltar la mano. Un saludo. ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Suscríbete al Hacienda! Ahí está, vamos La segunda victoria para JGOGAMER JGOGAMER WINS Vamos, vamos 220 puntos más Llevaba 6 derrotas Ahora por lo menos segunda victoria Me dejó lo que estaba bloqueando Me entiendo Ya me estudió Yo no puedo emplear este recurso Ah, no, Lovie I didn't see him Genjiro No, Lovie Qué corto, qué corto Qué buena, qué buena me adivinó Lo esperaba Jaumaru Lo estudió, lo esperó, lo esperó Pausó Y en el momento final La estocada final ¿Pero cómo te bloqueas eso? Vamos por la tercera victoria ¿Cómo fluye la sangre? ¿Cómo fluye la sangre? Desde el minuto ensangrentado Oảng relación Horacio No entiendo Lo esperaba Nada, no entiendo Oh my god Oh my god Oh god ¡Oh, te salvé! No sabía que se había llevado la victoria, en realidad estaba confuso. Es rồimán, vamos. Uh, ahí era un paluch en esta rounded. ¡No! ¡Vamos! ¡Uy! ¡La remontada de Jaobaru! ¡Vamos por la cuarta victoria en el modo online! ¡240 puntos más! ¡Más revanchas! ¡Más revanchas! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! No alcanzé a bloquearlo Me dio con el mismo combo al ataque ¡Rápido! No alcanzé a bloquearlo ¡Vamos! Aburgo ataque simple ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Porque esta de color rojo Agumaru Ah cae en la trampa Oh verde Ya vamos a la sexta, vamos a la última con este rival para hacerlo parejo Oh creo que le escupió en la cara Oh 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 Está un poco pausado, está un poco laiado, así que esta es la última pelea que voy a hacer con este rival Vamos a quedar 4-2 creo Oh 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 Got it, a new game A new fighting game. We are live on Twitch. A new fighting game. The victory for Haobaru. Haobaru. I listen to all those FPS. Ahora está Aomaru se lleva la victoria 5-2 ganó Chico Gamer Good match 200 puntos más Gracias Si aparece otro rival Mejor porque la conexión no andaba tan tan bien Y hablando bueno de The Last of Us Bueno este season Te va saliendo cada domingo Así que hay que esperar el segundo episodio Next Sunday Night Seguimos En el modo historia Con Aomaru Andose con todo Aomaru 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Amigos, ¿suscríbete? No, no soy yo. Se escuchó algo funny, algo exitoso. Acaba de salir en el stream de Jango Gamer, no sé si lo alcanzó a escuchar. Pero se escuchó algo funny. Vamos, vamos a juntar un poquito, amigos. Señor Gatsby. ¿Quieres venir? Gatsby, ven. Gatsby, ven. ¿No? Gatsby. Está el perrito Gatsby, amigos. A veces nos han visto en el stream. Gatsby, ven. Gatsby. Ven. Gracias porque no nos pueden ver, amigos. Todavía no... No, no tengo disponible la... La Playstation Camera para PS5. Así que... Todavía no me pueden ver. Solamente escuchar cuando haga stream desde Xbox. Ahí podemos poner la cámara que tenemos para Xbox. La低ena 2, la. Sí. Sonido 5, la. Sonido 5, la. Sonido 5, ¿verdad? O, ¿Qué pasa? Sonido 5, la. Sonido 5, la.. Sonido 6, la. Sonido 4, la Sonido 5, la, Oh, lo da. No quería hacer ataque pero no salió Saliocitoso No sé si escucho en realidad estos micrófonos de Contraataque de Jaubaru Shush, pareciera que dijera Shush Ahí esta el señor casi un poco nervioso Cuid de un mal oponente, que pena que sus trucos no funcionaran conmigo No funcionaran Tosa, early summer Escuchan bebe, bueno nuestra sobrina Dos meses ya, pasa rápido el tiempo amigos Imagínense, ya llegamos a la virad de enero Que rápido pasa el tiempo Ah, totalitaron piel almuerza No quiero perder, último recurso I'm sorry, no tengo que usarlo Oh, me fluye la sangre Oh Toma Ah, que bonita combinación Ataque débil y fuerte De parte de Haomaru El espíritu combativo siempre me destroció Maestro El efecto era imperceptible en el comienzo Pero para cuando se supo su naturaleza profana Ya era demasiado tarde La oscuridad y la desesperanza se habían extendido por todo Japón La oscuridad y la desesperanza se habían perdido Antes de la puerta del templo ¡Kyoto! Vamos a Kyoto Parece que contra este rival había quedado la última vez que jugué en modo historia Ah no, no, no era este rival Hora de verme ¡Ahora! ¡Oh! ¡Me cago! ¡Dia hits! ¡Oh! ¡Gachi,achi,achi! Oh no, no, no puede ser Yes, come on Vamos Oh, se bloqueó todo Se bloqueó todo No, Amaru Cuidado Cuidado Vamos Winner, Haoman Haoman En el momento final Vencé En un momento Pensé Que estoy perdiendo Lo voy a perder Pero I can Win Por un momento Lo pensé Vamos Vamos a ver Amigos Que creo que continúe Genjiro Genjiro Wow Wow Me conoce todos los movimientos Wow No 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 Más cerca Más cerca Más cerca Oh Me bloqueó todo Wow Me bloqueó todo Wow Me bloqueó todo Todos los movimientos Los ataques The attacks The moves Wow Se conoce Haomaru Con Genjiro Oh Oh No 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 Oh Verde I lost What What His character Was more Stronger Re-match Yes Re-match I lost ¡Vamos! Le adivinaron todos los superes Me falta mejor la defensa En este juego Bienvenidos a los que están mirando el stream Bienvenidos a los que están mirando el stream Bienvenidos a los que están mirando el stream JagoGamer34 En Twitch En Youtube Bienvenidos Bienvenidos a los que están mirando el video Bienvenidos a los que están mirando el stream Y ya está No se como atacando realmente Yo bloqueo a todo Yes Come on Victory Jaegu Jaobaru 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 Jaegu Yes Okay What do you want? What can I do? How about... I don't know I'm sorry It's okay, here he is, friends Hello Hello Do you want a poster? What can I do? Cheesecake Yogurt Manzana Helado An apple An apple I'm going I'm going No 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 Hasta con una sombrilla Este es como la cuarta derrota Este rival tuvo un maxiquete Los ataques que tienen son realmente pesados Ahí sigue Muchas gracias Annie Muchas gracias Annie Estas Annie amigos Ya vamos a ver si alcanzamos a jugar Kado por Ragnarok Uy pero con pocos ataques Uy viene un nuevo justo Justo Wow este si que es un rival que tiene historial De Japón Cabón Cabón vs Chile Charlotte Ande vamos Uy Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo No, 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 no. ¿Qué? ¿Me bloqueó? ¡No! Se bloquea todo, se bloquea todo ¡No! Pequeño lag, estamos muy lejos jugando con alguien de jabón, esta comienza a ser, osea yo estoy cuidando también a los rivales y viendo, me dejó hasta decir la espada, como vamos a agarrar la espada, me dejó hasta decir la espada, no me acuerdo, vamos a agarrar la espada me dejó hasta decir la espada me dejó hasta decir la espada, hay que saber, oí, si no, con todo, con todo, con todo, y con todo el día, digamos, como el enemigo, se le da a la espada, ya como haa, si no... vamos... estamos con las peleas online entre Jaobaaru y Charlotte Jago Gamer con Haobaru Toma Vamos, vamos Vamos, chico No, oh, me mato, me mato, me mato Y me dejó sin la espada Toma la espada, otra vez, me dejó sin la espada Casi, ahora le hice un poco más de pelea Cuidado Ah, me mataste Me mataste, me mataste ¿Cómo se recupera la espada? No sé Toma, 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 toma Ah He perdido Casi le gané un round Uy, que se bloquea todo, mi empresa es la mala No sé No sé No sé No sé No sé Oh Oh ouch Oh Oh ¿Otra vez? No Pero a mi me dejó sin espadas ¿Cómo se toma la espada? ¿Cómo toma la espada? No Déjame tomar la espada Me dejó sin espadas Me dejó sin espadas Ok, volvemos al modo de historia Ok, volvemos al modo de historia No 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 ¿Dónde está arriba? ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Vamos a matar! ¡AOMAR! ¡AOMAR vs... ¡Sagami Genjiuro! ¡Vamos a verlo! ¡Misión! Ahora sí, hola amigos Gracias por acompañarme en este stream Thank you guys for watching the stream on Twitch of Samurai Showdown JaycoGamer, thank you so much guys I'm playing the history mode with AOMARU Muchas gracias On New Challenger Seba Toro... Sebatero Sorry, te lo había dicho Vale Buenas Hi, Tiago Hello ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido Seba ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por unirte al stream de Samurai Showdown Seba, tío te había dicho mal el nombre ¿Todo bien y tú? Me alegro Seba Todo bien también, muchas gracias Aquí disfrutando por fin de 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 Playstation 5 Por fin ya estoy pudiendo hacer stream desde esta consola Hay unos problemas de conexión Hace algunos días pero ya estamos disfrutando de juegos de Playstation de Playstation Bueno, este juego es Playstation 4 pero lo estoy jugando acá en esta consola Aprendí a jugar este... Samurai Showdown me han tocado rivales que saben jugar bloquean bien un poco de lag Es el... Es el tragedio que lo hacen a... de tomarte de agarrarte Shizumaru Shizumaru me acaba de ganar he podido tener unas pocas victorias a few victorias but... me están dando me salió un rival es difícil ¡Oh! como fluye la sangre ¡Oh! como mal está no puede hacer mucho contra estos rivales no puede hacer mucho contra estos rivales ¡Oh! pensé que me iba a remontar ¡Bienvenidos amigos! gracias a los que me están acompañando muchas gracias y que... espero que estén disfrutando de este juego al igual que yo todavía... todavía... todavía estoy aprendiendo este juego lo... lo estoy estudiando esta es la segunda vez tercera vez que lo juego porque hay un stream anterior que hice hace un par de horas atrás eh... tienen... el mismo nombre Samurai Fights pero... 1 es Samurai Fights 2 que inicié ya hace... una hora ya llevamos una hora casi de... de stream no... más de una hora ya así que... bueno... muchas gracias a quienes se han integrado he visto que se han... quizás dado una vuelta por el canal así me conocen también pero ahí es Tani por mientras estoy jugando también el modo historia de... de este Samurai Showdown con... Haomaru que es el personaje que... el principal o estos dos yo creo que son los principales wow... 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 ahora... le he quitado la espada ahí la tomó no me acuerdo cómo se tomaba la espada no me acuerdo cómo se tomaba la espada y justo cuando estoy a punto de derrotarlo aparece un rival cuando no habían... rivales mira ahí viene la foto de... Mr. Bison de Brasil estamos jugando con oponentes de todo el mundo a ver voy a cambiar de personaje precisamente voy... con... Genjiro mire bien este personaje este es ya un DLC Warden bien bienvenidos amigos muchas gracias por... por integrarse thank you so much to watch... the... the stream of Tico Gamer on... Samurai Showdown from PS5 I'm enjoying... this game in this console wow... the game looks amazing the colors... wow... los colores se ven impresionantes amigos me encantó cómo se ve el juego acá veamos si puedo hacer algo más con este personaje y e y y y y el el Me entregué rápido al combate Oye, ¿cómo recupero la espada? ¿Alguien sabe cómo recuperar la espada? Demasiado tarde El segundo rival que me deja sin espada Y al personaje que se hace más difícil Es que me estoy En la configuración que puse Mira, era un buen rival No, todavía estoy Estoy en un nivel básico en este juego Todavía no estoy para tirarme con un rival Es que saben jugar bien Este juego todavía lo recién Como les contaba, es la tercera vez que lo estoy jugando Y estoy aprendiendo De hecho, en el stream anterior Volví a repetir el tutorial Lo básico, tal vez Vamos de nuevo Oh ¡Hola! ¡Me ganaste un trofeo! Fuerza Herculia se llamaba. No sé qué significará eso, pero... Como que en el segundo round tiende a subir a nivel el rival. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, cómo? ¡Jaómaru! ¡Vamos, hazlo! ¡Wha looksINS! Aquí aparece el señor Gatsby Ha aparecido el señor Gatsby, amigos Así que cuando está haciendo lo puedo hacer, ¿eh? Aquí va Gatsby Muy lejos, muy lejos ¡Vamos! Cuando se transforma así es difícil de pegarle Creo que va a aguantar Nooo Estamos imputando a señor Gatsby No le hago nada, absolutamente nada Absolutamente nada ¿Por qué? Ahora No se transforma en realidad no Pierter No Es que estaba en realidad no Y ahora. No, vamos a jugar otra vez al final. De bien me he movido. Vamos de nuevo. Es que no me da chance de moverme. No la puedo atacar así. Perdida. Too late. Too late, Daddy. No. Cuando se transforma así le puedo atacar, pero cuando es así, no. No tengo nada, no le hago nada Super De hecho me da lo fácil ahora Come on Alguien sabe alguna técnica como ganarle Me había dejado así Tengo que cargar el combo No, otra vez me ganó Con la misma ataque Sé cómo me ganó otra vez con el mismo golpe en el final Vamos por la revanche amigos, gracias por estar ahí Voy a tratar de ganarle, vamos, vamos Diego Es que cuando... No sé cómo esquivarlo en realidad No sé si acá está Oh my... Come on No, otra Ah, justo viene un nuevo Challenger Bueno, si tienes el juego amigos The USA Cuatro victorias Quizá un poco repetitivo Aomaru, pero es con el personaje que más he estado jugando Así que... No voy a caer con Aomaru No he jugado mucho con otros Me dio risa en un momento Ani Cuando se escuchó la palabra Apareció la mágica palabra Ani ¿Quiere? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? El señor que has to beat Aquí vamos a Ani contra un rival de modo online ¿No hay muchos rivales? Tengo que hacerlo Tuve que hacerlo Quería ganar Quería ganar Y un rival que llevaba Four wings Oh Que rápido me gano Un poco lento Un poco pausado Está un poco lento Está medio Como un poco lag Un poco de lag Nota Y un poco lag Se escuchó Estaba Dani, oh! Me falta mejorar bastante la defensa. Mi defensa es tan malo. Aquí se ve un poco dentro del mono. Mira, está un poco fixado. Está un poco lento el online. Lleva 5 victorias y yo llevo 13 derrotas. No, solo vamos a seguir en el modo historia. Y ahora es amigos, ya son las 18.43. Ya vamos a las 7 amigos. Yo creo que hasta ahora ya finalizamos el stream. Vamos a ver si le puedo ganar a esta rival. No sé si me podría agachar cuando me... Un Echo Challenge está por ahí. Bienvenido, Un Echo Challenge. ¿La habías perdido hasta el principio del stream? Estoy tratando de ganarle... Me dormí. Me dormí en el Echo Challenge. Ok. Bueno, bienvenido. Gracias por volver. No es lo mucho que avanza. Bienvenido, Un Echo Challenge. Bienvenidos a todos. Mi vuelta... Para ... Un ataque principal duro de guerra. No me resultó a mi Neko, agradezco tu intención de invitarme a jugar con tu cuenta pero no me resultó, no sé si hay algo que está bloqueado en mi configuración pero muchas gracias de todas maneras. Lo cual es que mañana apareces el personaje chiquito, se puede pero solamente tienes que cambiar la puerta principal, ah ok, es que en realidad esta es la puerta principal que tengo así que te lo agradezco Neko, gracias de todas maneras. Muchas gracias. Pero así no le puedo hacer nada. Ahí sí. A ver si podemos hacer unos desafíos de The King of Fighters. Todavía no instalados, así es el juego. Neko, 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 de Kaka. Hora. Hora. Ah, entiendo Neko Challenge Wow ¿Quién se trae este personaje? Te agradezco la invitación Neko, muchas gracias Pero de todas maneras Tenemos hartos juegos similares Así que no habría problema Igual podemos competir Y ahora, ¿cómo se supone que me acerco? Estamos en la batalla final entre Jaobaru y Ichi El único problema es que no sé cómo acercarme No me dejó hacerle nada Ni siquiera me puedo acercar Ay, voy tarde Hay que atacar entonces Guau, como fluyó la sangre Chizuka me ganó Revancha Vamos por la revancha Pero bueno, aquí está como pueden ver Neko Challenge Yo juego siempre con él A quienes tengan juegos No sé Me los sugieren Los podemos jugar Ahora estoy en PS5 O de Xbox O de Xbox Ah, igual lo ataca Había que atacarlo Ataca, ataca Esa era la técnica Esa era la técnica Yo intento darle la palabra a todos Losarten En la vida ¿Qué es lo que se parece? ¿Qué es lo que se hace? Ulasen Obrador 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 El El No, la cara de odio. Es como... No, mejor no te metas con ella. ¡Vamos! 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 Hay que atacar, atacar, atacar. ¡Vamos! 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 Final round Oh, como se corta Haomaru Ah, cancels aqui agora ¡Suscríbete! No me queda nada de energía ¡Oh! ¡Más cerca! ¡Más cerca! Casi por lo menos llegué a un... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Well! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una cara de furia de agua luz. Si no lo lograron esta, quedara pendiente amigos, porque ya me quedan escasos minutos de stream, muchas gracias, llevamos casi una hora 34 de stream, aguantando el ataque. Anda a atacarla, Jaumaru. Vamos, vamos. Ah, cae la misma otra parte, me esperan un poco. Vamos, vamos. Tal vez el ataque final tengo que dejarla para esta distancia. Oh, me faltó, pero poquito, poquito. Nunca siga. Otra vez llegamos al final round. No me deja acercarme. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!